Música Mi vida está llena de indicaciones. Risas, aplausos, guiones, interminables horas de trabajo. Pero cuando el silencio llega, solo se lo llevan del escenario de la vida. ¡Los queremos mucho! Soy Valentina Zénere. Hola a todos, soy Valentina Zénere. Estamos acá en Cancún grabando las primeras escenas de Soy Luna, que es la nueva telenovela teen de Disney Channel. Les mando un beso muy grande y espero que les guste. Yo siempre digo que no me acuerdo el momento exacto donde dije que quería ser actriz. Es como que siento que un poco nací diciéndolo. Siempre tuve claro lo que me gustaba. Siempre, siempre, siempre. Y nunca me veía haciendo otra cosa que no sea esto. Una vez cuando era chiquita, salí a una clase de teatro y le dije a mamá, mamá, este es el aire que yo necesito para respirar. Más allá de que uno a medida que va creciendo va descubriendo que cosas le gustan más o menos lo que realmente nos apasiona, creo que viene con uno. Hola, me llamo Valentina Zénere, tengo 17 años. Estoy trabajando para el personaje de Ámbar. Yo me enteré que había un casting para Disney porque en ese momento mi representante de ese entonces me lo contó. Y le dije, bueno, dale, obvio, lo quiero hacer. Yo estaba en el último año de colegio. Así que rehice el casting, fui y había hecho un casting para Delfi. La verdad que ha sido un proceso como tan largo, tan lindo, tan enriquecedor. Verlos como llevar desde el principio. Estaba Adri y no tuve que decir nada porque ella automáticamente fue tipo, no, chicos, Ámbar es europea. Ámbar no, no la puede hacer una argentina, la tiene que saber en la que se da a Europa. Y fue como, bueno. Tenemos que ser las mejores amigas de Nina. ¿Qué? Pero no podemos permitir que ella entre en nuestro grupo. Es tan, tan nervioso. No podemos dejar que la gente no vea con ella. Y cuando llegué a Adri me dice, sí, te dijimos que vengas así porque vas a empezar a probar Ámbar. Y es tipo como, ok, perfecto, sí. Como si nada me pasara por adentro, mentira, estaba revolucionada. Por afuera, digo, por adentro voy a pasar de todo. ¿Acaso alguna de ustedes dos tiene una idea mejor? No, no lo imaginaba. No sé qué fue lo que me hizo así querer ser siempre Ámbar. Me parece que es un poco como solo. Se me fue el cuerpo, lo sentía dentro, no sé, quería hacer eso. Me divertía mucho hacer de mala, de villana. A mí siempre me gustaron mucho todas las villanas. Estamos en la primer prueba de cámaras de Luna. Estamos súper emocionados, súper contentos. Nerviosa. También estoy nerviosa, lo voy a admitir. Fue una locura, salí corriendo a contárselo a mi mamá, a mi papá, a mi hermana. Que ve, que ve, soy Ámbar. Y bueno, así fue. Súper contentos, ensayando a full. Me acuerdo perfecto de estar con todos los chicos juntos y decir, bueno, se están yendo ustedes cuatro a empezar este proyecto. Así que como que también era ir a grabar, a representarlos a todos, a representar el proyecto. Y sí, fue una locura. Fue muy lindo. Éramos cuatro niños empezando a cumplir un sueño. Fue algo muy lindo. Finalmente arrancamos a grabar Soy Luna. Es un proyecto increíble. Estoy súper emocionada, feliz, contenta. La primera escena que grabé fue en Cancún con Lucilia y Rodri en el Descapotable, cuando estábamos la escena número tres del primer capítulo, que Rodri hablaba por teléfono como, sí, estamos llegando, Lu también, y después hablaba yo con Mateo. Esa fue la primera escena que hicimos. Hallo, mein Liebling. Wir sind gerade angekommen. Wo bist du? Ich versuche, seit einer halben Stunde, dich zu erreichen. Du fielst mir. Fue muy, muy divertido grabar la escena de La Pileta con Carol. Esa escena estuvo muy buena, porque nada, le metía la pata, se caía literalmente. De hecho, es al principio que no se tenía que caer a La Pileta, y de tan bien que le puse la traba o no sé cómo fue, se terminó cayendo sin querer igual, se cayó arriba del telgopor de luces, y a partir de ahí el director dijo, no te tenías que caer, y ahora me cambiaste todos los planes de cómo iba a grabar esta escena, y tuvimos mucho tiempo, pero fue muy divertido. La pasamos súper bien. Creo que es una escena que siempre nos acordamos, como algo que estuvo muy bueno de grabar. Hola. Vamos a reivindicarme, vamos a pensar que todos nos salieron así, otra escena más. Abel es un personaje que varió muchísimo. Empezó la temporada bestia de Rosita siendo una princesa, teniendo dos secuaces que les decía basta, y se callaban. Y terminó de negro, dark, rebelde, cambió el look íntegro, cambiaron hasta los patines. O sea, yo con ella experimenté muchos altibajos emocionales. Sí me doy cuenta que es un proyecto exitoso y es algo grande. Llegase a un aeropuerto y está repleto de gente gritando mi nombre. Están con los pilotos cuando jueve a cántaros y nosotros estamos muriendo en frío arriba de los escenarios. Y ellos están ahí con pilotitos cantando las canciones igual, por más de que llueve, truene. Es una locura, se siente el amor. Nunca me voy a olvidar de un show que, miren, a mí me levanta Fausto, uno de los bailarines. Él sube las escaleras conmigo arriba suyo. Y cuando me levantó, yo vi ahí enfrente mío a una chiquitita que en el momento que a mí me levantan hace... Y toda la subida en la escalera vi su cara así y fue como, amo lo que hago. No me quiero bajar nunca de arriba de un escenario. No me puedo hacer tan feliz estar acá, entrar y que griten, griten tu nombre. Es una adrenalina y una cosa impresionante. Yo siempre trato de agradecer todo el tiempo porque estamos donde estamos gracias a ellos. Es la realidad. No existe condición que yo regula. No se me ocurre nada peor en el mundo que quedarme en este lugar. ¿Ya te vas? Y yo creo que voy a extrañar vivir tan amén. Significa mucho. Fue un proyecto muy lindo en el cual fui feliz de estar. Cada día de grabación fue único. Conocí a personas muy lindas. Me llené de amor, de trabajo. Pero si fueron tres años increíbles, increíbles, que sin duda los volvería a vivir. Fue algo increíble que no puedo creer que termine. Me acuerdo de cómo empezamos y estar terminando es muy fuerte. Fue algo muy lindo. Siempre me lo voy a acordar. Toda la vida. Siempre. Yo creo que Soy Luna les va a encantar porque se van a sentir identificados con muchos de nosotros. De hecho, hay gente de sus países seguramente que está acá. Van a querer conectarse más con todas estas historias tan lindas que pasan acá adentro. En mi corazón no va a terminar nunca. Entonces, es algo que me voy a llevar para siempre. Entonces, terminó una etapa grande, pero todo lo que crecí, todo lo que sentí acá, no, no terminé. No lo llevo conmigo. Vengan y vean todo lo que estaban preparando. Tal vez fue una experiencia única. Única, única, única. La agradezco mucho. Muy nada esta hora. Gracias. 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 Gracias.